¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, pues en esta ocasión quiero presentarles un auto que yo considero que es muy representativo de los años 90, sobre todo aquí en México y que era uno de los autos deportivos juveniles preferidos de la gente, el Nissan Hikari en su versión turbo. Este es 1992, es la última plataforma del V12 que salió en el Hikari, que es la plataforma V12, es el EGI, que es inyección electrónica turbo. Este coche fue el último año que salió en venta, en producción también, de esta plataforma V12. En realidad este era un Suru Coupé, pero aquí en México lo conocimos como el Hikari, el Hikari que a muchos nos cautivó con sus líneas, la verdad es que son muy bonitas, muy expresivas y con un carácter deportivo innegable. Además este auto está equipado con los rines de época, que son los Nardi italianos, que están con unas llantas 195-50-15, tal cual se equipaban en esa época. Este coche está en su color azul original, como ustedes lo pueden apreciar. Es un vehículo que está muy bien conservado, es un auto que se ha tratado de tener al 100% y en sus accesorios que esté completamente original. Ustedes lo pueden apreciar, es un auto que tiene factura original, todas sus tenencias al corriente y que está listo para ser un excelente candidato a placas de auto antiguo, ya que ya cumplió los 30 años y está en operación al 100%, el turbo cargador, toda su inyección al 100%, luces, direccionales, todo. El tablero, véanlo ustedes, está en óptimas condiciones, por supuesto ya fue renovado, trae su antena también, de igual forma. Vean ustedes este vehículo, trae toda su vestidura original, yo creo que merece la pena mencionarlo y mostrárselo a ustedes, cómo viene y está funcionando todos sus elevadores eléctricos, que era parte del equipo del automóvil, el volante, sus vestiduras es lo que a mí me llamó mucho la atención de este vehículo, que tenga todavía esta vestidura original. Veanlo ustedes, eso es digno de mencionarse con sus respectivos cinturones de seguridad para los asientos posteriores, que además se abetían para permitir un mayor espacio de carga en la cajuela y hacerlo mucho más funcional. Sus espejos eléctricos, por ahí también trae un interruptor, porque le pusieron faros auxiliares de niebla, antiniebla, perdón, en la parte baja, muy discreto. Y el kilometraje de este coche es 111 mil kilómetros 321, que para un coche de 32 años de uso, pues no es nada malo. Vean ustedes su volante, que es el que correspondía para el modelo, el vehículo pues con su consola, también lo trae. Vean su autorradio de cassette, que además funciona, su aire acondicionado, que también funciona. De mano izquierda ustedes pueden apreciar el interruptor para el limpiador trasero, y también que mande el chisguetero de la parte posterior. El tablero fue renovado y véanlo ustedes, la verdad, muy buen trabajo con el vinil tipo original que traían estos vehículos. La verdad es que es una excelente propuesta, su cielo, véanlo ustedes, en muy buenas condiciones, es el original, excelente. Aquí, por ejemplo, traíamos esta palanca, que si uno la presionaba hacia abajo, abría el depósito de combustible y hacia arriba la cajuela. Vean ustedes, los amortiguadores están operando en forma original, están nuevos los amortiguadores de cajuela, su desempañante también, no sé si se alcanzan a ver, sí, ahí se alcanzan a ver las líneas del desempañante, que están funcionando perfectamente bien. Y trae esta tapa, que bueno, no es la original, pero es algo muy similar a como venían las originales, es lo único que pudiera hacer, que no traiga original, trae aquí su espacio de cajuela bastante bien, con su alfombra, su luz que prende con los cuartos, su intercalavera y las calaveras del vehículo, que están bastante bien. Pues vean ustedes el alerón, este alerón únicamente lo traía la versión turbo, si ustedes lo ven, es un alerón como de hule, no es un alerón de plástico como tal, es un alerón de hule, y véanlo ustedes, que solamente lo traía la versión turbo en este vehículo. Pues vean ustedes este coche, la verdad es que está bastante bien, es un vehículo que iremos a probar en su momento, y ustedes lo pueden apreciar. Lalo, me abres el cofre, por favor, nos va a ayudar Lalo a abrir el cofre. Vean ustedes como trae todo su motor, en su estado original, los cables por supuesto ya fueron renovados después de 32 años, y aquí se ve el turbo, con su sensor de oxígeno, y todo en óptimas condiciones, vean ustedes su sistema eléctrico, cómo arrancó óptimamente, la batería es nueva de este vehículo, y pues pueden checarlo, cómo todo está funcionando bien, silencioso, y sobre todo ahora que hagamos la prueba de manejo, ahí es donde van a ver ustedes, cómo el auto se comporta muy bien. Es un motor que generaba 100 caballos, esa es la cifra oficial, sin embargo, gente del club B12, me dicen que eran 110 caballos, que se sentían, y en un auto tan ligero como este, se notaban lógicamente. Vean ustedes los faros como fueron ocultados, muy bien, y bastante padre. Otro dato es que los cuartos, si ustedes lo ven, son ahumados de fábrica, son ahumados de fábrica. Vamos a dar la prueba de manejo. Pues muy bien, ya nos vamos a la prueba de manejo, con el buen Lalo. Lalo. Buenas tardes amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sentiste ahorita que me ayudaste a hacerlos? Pues este, está fabuloso. ¿Sí? Es mi tipo de vehículo. El que te agrada, Lalo. Ah, sí, el que responde en serio. Bonito, sí. La verdad es un juguetote, es un carro, el Hikari, que fue muy querido en México. Así es. Y bueno, la producción, hubo automáticos, hubo cinco velocidades, y esta es la edición top, que es cinco velocidades, es el 92, es el último, es inyección electrónica y es turbo. Así es, dirección hidráulica, el aire acondicionado, que enfría perfecto. La verdad es que es un auto que merece la pena. Yo creo que este era la competencia directa del GTI, ¿no, Lalo? ¿Qué opinas tú? Así es, es correcto. En esos años, bueno, el GTI en México salió en 89, el Hikari ya tenía algo de historia, y el turbo, pues, este, fue competencia directa del GTI. Así es. Que aunque era inyección electrónica, pues, eran muy parejos los motores. Así es. Este originalmente marcan 100 caballos, pero, como les comentaba hace un momento, el Club B12 dicen en información que con la inyección electrónica lograron subir hasta 110 caballos a estas unidades. Lo cual, pues, sí se siente. Yo tuve la oportunidad este domingo de participar con los amigos del Club B12, que quedaron muy maravillados, sobre todo por el estado original, la funcionalidad del vehículo, y que está, pues, muy bien conservado este automóvil. Es de admirarse las condiciones de las viseras, del espejo. Sí, así es. Vamos, es de admirarse el estado, el tablero, este, vamos, los instrumentos, los controles. Sí, que sirva todo perfecto. Los cristales eléctricos, todo muy bien. La verdad es que, este, el desempañante trasero, el limpiador trasero, todo muy bien. Y otro detalle, pues, vean ustedes, el cassette, funciona bien, y todo es, pues, en beneficio del vehículo. Este fue un éxito. Les repito, la gente lo buscaba mucho. De esta versión turbo, obviamente fue limitada la producción. Así es. Y no se encuentran actualmente, este, autos con esta mecánica, y menos en estas condiciones. Sí, que estén conservados, porque se los acabaron, acabaron chocados, todos, este, destartalados. Este, como pudieron observar, su marco de radiador está íntegro, el coche está en óptimas condiciones. En realidad, la parte de atrás de la cajuela, todas sus piezas son originales. Por supuesto, algunas tendrán desgaste, pero el coche está muy bien conservado. Me encanta la vista que tiene, con los rines de la época. Sí, arreglado completamente a la época. Exactamente. Los puros rines han de costar, una buena cantidad, una buena zona. Deja que, lo que cueste, encontrarlos. Sí, ya es, ese es el tema. Ya es difícil encontrar los buenos, que no estén rotos, dañados, o reparados. Y, pues bueno, ahorita vamos a, a nuestra área de manejo, nuestra área de prueba, a ver qué tal nos va. Pues listo. Vámonos ya. Aquí a ver cómo desarrolla el buen Ficar. Lalo viene con todo. Lalo viene súper emocionado con el coche. No, pues cómo no, con esta respuesta del motor, con la respuesta del frenado, que uno tiene mucha seguridad de que el coche lo va a hacer, tanto para acelerar, como para frenar. Así es. Es freno de disco delantero, tambor trasero. ¿Qué más adicionas, Lalo, para este hermoso Ficar y deportivo? Yo siento que la dirección hidráulica está perfecta, porque no es muy suave. Al estar de esta manera, tienes más control a baja y alta velocidad. Perfecto. Muy bien. Pues amigos, este coche está disponible, lo tenemos en nuestras instalaciones. Créanme que como este, no creo que encuentre muchos. Estamos a sus órdenes, ya saben, redes sociales, Facebook, estamos con Autoconcepto, en este canal e Instagram, Autoconcepto, Yuset Cars, nuestros teléfonos, oficina 55 15 43 56 13, móviles 56 11 25 81 82, también tenemos el 55 25 88 33 30, donde con mucho gusto estamos para atender sus dudas. Precio de esta unidad en la descripción de este video, y amigos, los esperamos con mucho gusto. Saludos.